Música Quisiera invitarle a que usted comparta este video, esta palabra con sus amigos en sus redes sociales Sería mucha bendición para poder juntos también crecer en la palabra Hay una palabra que el Señor puso en mi corazón compartir hoy Hoy es un día poderosísimo, alrededor del mundo se celebra el día de la resurrección de nuestro Señor Y que maravilloso poder predicar de este tema, porque, porque Pablo lo decía claro Y si Cristo, verdad, resucitó, entonces tenemos razón para que nuestra fe sea firme y nuestra fe sea sólida Yo quisiera invitarle a que usted abra las escrituras, si usted tiene Biblia en mano O si no, simplemente puede escuchar en Marcos capítulo 15, verso 43 Repito, Marcos capítulo 15, versículo 43 Hay una palabra aquí maravillosa, Marcos 15, 43 La palabra dice José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios Vino y entró, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús E informado por el centurión, dio el cuerpo a José Escuche esto Y quitándolo, lo envolvió en una sábana Y lo puso en un sepulcro que estaba en una peña E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro Esto a mí me impresiona, ¿por qué? Porque José de Arimatea era un hombre importante Era un hombre ilustre dentro del Sanedrín de los judíos Y este hombre, a pesar de que había sido muy apegado a la ley Conoció al Cristo poderoso En un momento en su vida La historia de su vida cambia Él estaba pegado mucho a la ley Leía constantemente los cinco libros escritos por Moisés Estaba metido mucho en el Antiguo Testamento Hasta que lo nuevo se le revela Conoció a Jesús Y así que se deshace de todo lo que había aprendido Y comenzó a aprender acerca del favor y la gracia que hay en Cristo Jesús Entonces, es impresionante que Aún en tiempos como los tiempos peligrosos de Cristo Había gente que desafiaba la corriente Iba contra la corriente ¿Por qué? Porque Dios está buscando hombres y mujeres Que desafían todos los riesgos Hombres y mujeres que en los momentos difíciles Cuando todos huyen Porque todos los apóstoles habían huido Ellos están listos para servir a Dios Y atenderlo con honores Escúcheme De alguna manera hay hombres y mujeres Que en medio de la crisis dan la cara En medio de las circunstancias difíciles Se paran firme En el matrimonio En la familia En las finanzas Hoy en día tenemos crisis en el trabajo Hay gente que en vez de rendirse Más bien se para firme en su fe Dan la cara Son movidos No solamente por las emociones Sino por una fuerte lealtad al Señor Y que poderoso Cuando hay hombres y mujeres como José Arimatea Que arriesgan honra Posición Y aún recurso Para dar testimonio Y su fe con audacia Con valentía Cuando muchos otros solo muestran cobardía Jesús había sido deshonrado Ultrajado Escupido por muchos Negado Aún por muchos de los apóstoles Había sido abandonado Por sus mejores amigos Eran momentos difíciles Pero este hombre José Arimatea Va hasta Pilato Dice la Biblia Osadamente ¿Qué quiere decir eso? Que era un peligro para él Como ser parte del Sanedrín Sus compañeros Sus amigos Habían acusado a Jesús Injustamente Pero él Da la cara Junto con Nicodemo ¿Para qué? Para poder defender a su Señor Que maravilloso Ver hombres y mujeres Que en medio de una generación Perversa Una generación Que está en contra de Dios Separan firme en su fe Sean el más Acaudalado de la ciudad O la persona con menos recursos En la casa más humilde Más sencilla de esa ciudad O de ese pueblo Esa aldea O la persona más importante De ese pueblo Que dé la cara por su fe Que se para firme En los principios de la palabra Me gusta esto Porque también Lucas 23 Verso 52 Cada uno de los evangelios Es como una cámara distinta De la toma de Jesús Dice Lucas 23 Verso 52 Fue a Pilato Y pidió el cuerpo De Jesús Escúcheme Y quitándolo Lo envió en una sábana Y lo puso en un sepulcro Abierto en una peña En el cual Aún no habían puesto a nadie ¿Qué hizo José de Arimatea? Honró a Jesús Lo enterró Con honores Una tumba nueva Es una tumba Nunca antes usada Si hay algo Que hombres y mujeres Han comprendido Es la importancia De honrar al Señor Con su vida Con su testimonio Con sus palabras Con sus acciones Y es importante En estos tiempos peligrosos En estos tiempos difíciles Que hombres y mujeres Jóvenes Den la cara Por su fe Que desafíen Todos los peligros Que sirvan Con pasión Que demos testimonio Con fe Y con audacia Del Cristo En el cual hemos creído Como decía el apóstol Pablo Sea para abundancia Y para escasez En todo y por todo Estoy preparado Es ahora Donde surgen Los grandes hombres Y las grandes mujeres En momentos como este Donde Hombres y mujeres Tenemos que dar testimonio De nuestra fe Demostrar en quien Hemos creído Y José de Arimatea Nos da una cátedra De como un hombre Y una mujer Debe dar la cara Por el Señor En Mateo 27 Verso 62 Hablando de la Resurrección de Cristo La palabra dice Al día siguiente Se reunieron Los principales sacerdotes Y los fariseos Ante Pilato Diciendo Verso 63 Mateo 27 Señor Nos acordamos Que aquel engañador Hablando de Cristo Dijo Viviendo aún Después de tres días Resucitaré Resucitaré Manda pues Escuche esto Que se asegure El sepulcro Hasta el tercer día No sea que vengan Sus discípulos De noche Y lo hurten Y digan Al pueblo Escuche esto Ah Resucitó De entre los muertos Dice el verso 66 De Mateo Verso Capítulo 27 Entonces ellos fueron Y aseguraron El sepulcro Sellando la piedra Y poniendo La guardia Déjenme decirle algo Rápidamente Era el día sábado Jesús fue Crucificado el día viernes Y el día sábado Los discípulos Estaban tristes Desperdigados Desconcertados Y los líderes judíos Que habían crucificado A Jesús Tenían miedo Que las palabras De Cristo Fueran reales En el fondo Ellos sabían Que el hijo De Dios Lo que hablaba Era verdadero Así que habla Con Pilato Le dice Pongan guardia Pongan soldados Romanos No la guardia Que fue por Jesús Guardias romanos Para que custodien La piedra No sea que los discípulos Quieran robarse el cuerpo Y quieren engañar Al pueblo Escuche esto Mientras Jesús Acaba de morir Los judíos Están preocupados Líderes judíos Porque el cumpliría Su palabra Que poderoso Mientras los apóstoles Estaban desconcertados Los judíos Estaban también Desconcertados Que fuera cierto Y esto a mi me impresiona ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee La palabra Se da cuenta Que era el día sábado Un día intermedio Entre será que Jesús Se levantará o no Todos vivimos días sábados Como este De hecho El mundo entero Está pasando Una crisis tremenda Es como un sábado largo Cuando Jesús murió Es como un sábado largo Cuando Cristo Se entregó por nosotros Estaba la incertidumbre En los apóstoles Pero también la duda En los líderes judíos Son momentos de duda Son momentos donde Usted empieza a decir ¿Qué será de mí? De mi familia ¿Qué será de mi casa? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué sucederá Después de todo esto? ¿Será que estamos cerca De que termine esta crisis? Hay momentos Como ese sábado Terrible En donde Los discípulos Están desconcertados ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Será que mañana resucita? Y también los líderes judíos ¿Será que hicimos bien En matar a este? Y si este se levanta Y si este resucita Por favor Pónganos guardia Así que Hicieron que pusieran Cuatro soldados Una guardia romana Fue puesta Con cuatro soldados Según la historia Que cada cuatro horas Los estaban cambiando Para que no se cansaran Repito Era una guardia De cuatro soldados Que cada cuatro horas Los estaban cambiando Para que no se durmieran Y estuvieran prestos A que nadie se robara Según ellos El cuerpo de Cristo Ahora Déjenme decirle algo Ahora la pregunta es ¿Qué hacía Cristo? Mientras Los discípulos Y los miles de siglos Estaban en dudas Y al siguiente día O mañana Los citaría ¿Qué hacían Los líderes judíos En su temor? ¿Qué hacía Cristo En medio de todo esto? Primero de Pedro Tres Dieciocho Nos dice ¿Qué hacía el Señor? ¿Lo quieres leer conmigo? Primera carta de Pedro Capítulo 3 Verso 18 La palabra dice Que ese día sábado Dice la Biblia también El apóstol Dice la palabra Porque también Cristo Padeció una sola vez Por los pecados El justo Por los injustos Para llevarnos a Dios Escuche esto Siendo a la verdad Muerto en la carne Pero vivificado En espíritu Oh, aleluya Verso 19 Yo que usted levanto Mi mano derecha Escuche esto En el cual también fue Y predicó A los espíritus Encarcelados Los que en otro Tiempo Desobedecieron Hay que leer ese versículo Otra vez Mientras los apóstoles Están En un momento incierto Este sábado ¿Qué va a pasar? ¿Qué sábado Tan más largo? Mientras Los líderes judíos Se comen las uñas ¿Será que hicimos bien Al matar a este loco Y si este loco Resucita? ¿Sabe qué hacía Jesús? Dice Primero de Pedro Verso 19 En el cual también fue Y predicó A los espíritus Encarcelados Los que en otro Tiempo Desobedecieron ¿A quién? A Coré Y su rebelión ¿A quién? A toda esa Multitud de personas Que murieron durante El diluvio Con Noé ¿A quién más? Ajá A Judas Oh yeah Judas se quita la vida Se cuelga De un árbol Y por supuesto Es un suicidio Y la gente Que se suicida Va a donde Al mismísimo infierno ¿Qué hizo Jesús? Se fue al mismo infierno Le predicó a Judas Usted pregunta Pastor ¿O sea que Jesús se salvó? Bueno Solo Judas y Cristo ¿Sabe? Pero el punto es Que yo sé que Jesús Le predicó a Judas Recién se colgó Judas Y ahí mismo Minutos después Jesús llega al infierno Y comienza a predicarles 1 Pedro 3 19 Cada uno está con nosotros 1 Pedro 3 19 La palabra dice En el cual también fue Y predicó A los espíritus encarcelados Los que en otro tiempo Desobedecieron Entonces mientras El diablo pensó Que había derrotado A Jesús Y los guardias Custodiaban la tumba Jesús estaba ¿Dónde? En acción Predicando En el mismo infierno Se le metió al diablo Al mismo infierno Le predicó a Judas Y a todos los miles Y millones de personas Que habían muerto Sin Dios Sin esperanza En la antigüedad Algunos dicen que Saúl por ejemplo Se suicidó Se quitó a la vida Pues también le predicó Al rey Saúl Cuando usted empieza a ver Todo lo que Jesús hizo En este tiempo Es impresionante Que nuestro Dios Por eso la Biblia dice Que Él no se duerme Que Él no se cansa Aunque ustedes estemos Con dolor Con angustia Con preocupación Que va a ser de mí De mi casa El día De tu preocupación Es el día Que Dios Más te está trabajando El día Que usted ve Que hay silencio Es cuando Dios Más se está moviendo El día Que usted piensa Que Dios No está haciendo nada Es cuando Dios Más se está moviendo A tus favores Espera un poco Aguanta un poco Resiste un poco más Mantente creyendo Mantente Tu mirada En el Dios De nuestra salvación Por eso es que Hebreos 12 dice Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De nuestra fe Cuando usted Pierde la fuerza Comienzan en Él Cuando todo se le derrumba Él sigue de pie Cuando todos se van Él sigue ahí a su lado Siempre bueno Siempre fiel Aunque todo te abandone La salud El éxito El dinero Los recursos Sigue quedando Nuestro Señor Ese día sábado Fatídico para los discípulos Ese día sábado Incertidumbre Para los judíos Fue el mejor día Para Jesús Desde el viernes Que Él expiró Desde el momento Se fue A la oscuridad Empezó a predicar En el infierno Fue a los espíritus Encarcelados Y hablarles Que todavía Había esperanza Alguien levante Su mano en alto Y diga Gracias Señor Otra vez Díganlo fuerte Amigo Gracias Señor Porque en ti Tengo esperanza Por eso Pablo decía Es Cristo en vosotros La esperanza De gloria Él decía Es Cristo en vosotros La esperanza De gloria Que maravilloso Saber Que cuando todo Se nos derrumba Dios comienza A edificar algo nuevo Cuando todo parece Que ya no va a funcionar Dios empieza a hacer Que funcione No se rinda No tira la toalla No se rinde Por su matrimonio No se rinda Por sus hijos Las rodillas Tienen poder Cuando una iglesia Se arrodilla Hay poder Y aún en la incertidumbre Y aún en la incapacidad Nuestra Y aún en los temores Y angustias Y en las falencias Y las carencias Y las escasez Que vivimos día a día Aún en las enfermedades O las pérdidas Él sigue trabajando Él sigue trabajando A nuestro favor Él sigue peleando A nuestro favor Él es el Dios De lo imposible Así que yo le invito Que usted hoy Empiece a declarar Él es mi Dios Y lo voy a alabar Por eso David decía No moriré Sino que me iré Y contaré Las obras De Jehová Bienvenido En este tiempo de palabras Estamos hablando Cerca del poder De la resurrección De Cristo Entonces cuando el diablo Pensó que lo había derrotado Más bien se le metió En el mero infierno Y empezó a practicarle A los espíritus Encarcelados Que tiempo tan más maravilloso Saber Que aunque vienen días inciertos Y aunque estamos pasando Días difíciles Él es nuestro Dios Y Él pelea Su batalla Él pelea Su caso Y Él le dará la victoria Mateo 28 Versículo 2 Seguimos leyendo la palabra Y hubo un gran terremoto Diga fuerte conmigo Un gran terremoto Otra vez diga fuerte conmigo Un gran terremoto Aleluya Porque un ángel del Señor Descendiendo del cielo Y llegando Removió la piedra Y se sentó sobre ella Su aspecto era como un relámpago Y su vestido blanco Como la nieve Y de miedo de Él Escuche esto Los guardas temblaron Y se hicieron los muertos Cuando lo sobrenatural se manifiesta Los milagros Comenzan a suceder Los enemigos Comienzan a huir Las circunstancias Que te cerraban el camino Empiezan a desaparecer Dios abre camino Donde no hay Mire que poderoso Mientras Jesús le metía más fuego Al infierno Y arrebataba almas del infierno En cantidades Los guardias Esos soldados Entrenados para morir Si es posible Se hicieron los muertos Quiero decir una cosa Cuando lo sobrenatural aparece Cuando Dios se manifiesta Cuando la gloria de Dios Se revela en un lugar Lo que está ahí Tiene que transformarse Los guardias se hicieron Los muertos Y esto me impresiona a mí Porque cuando usted va más adelante En Mateo capítulo 28 Versículo 11 La Biblia dice Y uno de los guardias Fueron a la ciudad Escuche esto Dieron aviso A los principales sacerdotes De todas las cosas Que habían acontecido Y reunido con los ancianos Versículo 12 De Mateo 28 Y ha habido consejo Dieron mucho dinero A los soldados Diciendo Decid vosotros Sus discípulos Vinieron de noche Y lo hurtaron Estando nosotros dormidos Verso 15 Y ellos tomando el dinero Hicieron como se les había instruido Y este dicho De la palabra Se ha divulgado Entre los judíos Hasta el día De hoy ¿Quién escribe eso? Mateo lo está escribiendo Que sobornaron A los soldados Para que dijeran Que los discípulos Se habían robado El cuerpo De Cristo Que maravilloso Quiero que me escuche Nada puede tener El mover de Dios Dios provocó Un terremoto Ese tercer día Un día como hoy Los cimientos De Jerusalén Se movieron Los cimientos También de los líderes judíos Fueron sacudidos Pero también La fe de los judíos Fue Sacudida De tal forma Que los apóstoles Y todos los discípulos De Cristo Sintieron el mismo Terremoto El mismo movimiento Y la palabra Dice Que un ángel Se paró Sobre la piedra Luego de haberla Removido Esto me impresiona Porque en ese momento Mateo 27 Verso 52 La Biblia dice Lo siguiente Mire que poderoso Esto Y se abrieron Los sepulcros Y muchos Cuerpos De santos Que habían dormido Repito otra vez Y se abrieron Los sepulcros Mateo 27 Verso 52 Y se abrieron Los sepulcros Y muchos Cuerpos De santos Que habían dormido Se levantaron Jesús no solamente Rescató Almas del infierno Sino que también Provocó que muchos Santos Que habían muerto En el Señor Se levantaran Y saliendo De los sepulcros Después de la Resurrección De Él Vinieron a la Santa ciudad Y aparecieron A muchos Se imagina Usted ver a su abuelo Que recién Partió con el Señor Mi papá hace Tres años Se fue con el Señor Mi madre Hace casi cuatro años Se fue con el Señor Se imagina El día de los Que apareció Mi padre Mi madre Me dijeron Hijo Cristo resucitó Y me dio tiempo Podría saludarte Y decirte Que Él resucitó Wow Que glorioso Verdad Verá su tío Verá su padre Que ustedes de niña Lo perdió Se fue con el Señor Que impresionante Ver santos Hombres y mujeres De Dios Jóvenes Quizás su hijo Que murió De tres años Que resucite De quince años Y le diga Yo soy Daniel Yo soy Abigail Y vengo a testificarte Que Cristo resucitó No hubo mejor noticia Ni las redes sociales Hubieran sido Tan impactantes Como ver a un familiar Testificando Que Cristo había Resucitado Miren que poderoso Este cuadro Mientras todo el mundo Cree Que vencido a Jesús Habló del diablo Y los líderes judíos Jesús predicaba En el infierno Y rescataba La vida del infierno Pero también Cuando Él resucita Juntamente con Él Él levantó A muchos santos Que habían creído Gente de autoridad Quizás empresarios Gente pobre Gente del vulgo Gente de los niveles Se levantó Con Cristo Jesús ese día Él me dice algo Ese día también Usted y yo Nos levantamos Ese día también Usted nos levantamos El día que usted Estaba drogándose Quizás alcoholizándose El día que usted Estaba permitiendo Dañando su cuerpo Su alma Su vida También ese día Jesús le levantó Por eso el día Que usted levantó Su mano En una iglesia El día que usted En una prisión Levantó su mano Y aceptó a Cristo Ese día del accidente Que usted en su carro Cuando vio que había sobrevivido En el hospital Que usted se entregó A Jesús Ese día también Usted se levantó Con Él Ese día también Mateo 27 52 Tuvo otra vez También eco Usted resucitó Con Cristo Y que maravilloso Porque ese día El terremoto Muchos de los santos Estaban testificando Que Cristo Había resucitado Y muchos del infierno Fueron traspasados Al paraíso Al celo de Abraham Para la gloria De Dios Damas y caballeros Si hay algo Que Dios necesita hoy Son testigos Que hablemos Sin temor Que Él nos rescató No hay nada más poderoso Que un testimonio No hay nada más poderoso Que una mujer Testificando las maravillas Que no se le olvide Lo que Dios hizo por usted Ese momento En aquella prisión Ese momento En aquella crisis Ese momento En aquel día triste Nubloso para usted Que se entregó A Cristo Jesús Ese día que usted Vio la grandeza de Dios O ese día que usted Clamó por la grandeza De Dios Que no se le olvide Ese día Y usted sea un testimonio Porque el mismo día Que usted hizo esa oración Quizá usted se le ha olvidado Quizá usted no ha estado Perseverando Hoy es el día De volver A ser un testigo Una testigo De Cristo Que maravilloso Jesús levantó Gente del infierno Y lo llevó Al celo de Abraham Al paraíso Pero también sacó Gente santa Para que se levantara Jerusalén A la santa ciudad Y testificaran A muchos Que Dios nos dé Esa autoridad De ser testimonio A las naciones Déjeme seguir leyendo La palabra Porque Lucas Capítulo 24 Verso 1 Repito Lucas Capítulo 24 Verso 1 Dice la palabra Y el primer día Y el primer día De la semana Muy de mañana Vinieron al sepulcro Trayendo las especias Aromáticas Que habían preparado Y algunas otras mujeres Con ellas Y hallaron removida La piedra del sepulcro Y entrando No hallaron El cuerpo De Jesús Mira que maravilloso María Magdalena María la madre De Jacobo Juana Y otras mujeres Se levantaron Ese día Para poder ser Testigos Del poder De Dios Sintieron el terremoto Se fueron corriendo Al sepulcro Y en ese mismo Instante También ellas Se encuentran Con aquel ángel Que los soldados Romanos Se hicieron los muertos O los dormidos Y en Lucas 24 Verso 4 Mira que maravilloso La palabra dice Y aconteció Que estando ellas Perplejas Por esto Y aquí Que vieron junto a ella Dos varones Con vestiduras Resplandecientes Y como tuvieron temor Bajaron el rostro A tierra Y le dijeron ¿Por qué buscáis De entre los muertos Al que vive? ¿Por qué buscáis De entre los muertos Al que vive? No está aquí Sino Que ha Resucitado Damas y caballeros Las mujeres Fueron las primeras Que descubrieron Que Cristo Había resucitado Y a mí me impresiona Esto Porque en una cultura Judía Donde No se da el lugar Que le corresponde A la mujer Vuelvo a repetirlo En una cultura judía Donde aún hoy en día La mujer No se da el lugar Que ella merece En la sociedad Saber que Dios Usó a mujeres Para ser las primeras Testigos De su resurrección Es una tremenda Bendición Hoy en día Que maravilloso Que el Señor Nos da a nosotros Una enseñanza Esa clara Que para él No hay acepción De persona Usted puede decir Pastor Soy un delincuente Yo no merezco La salvación Está mal lo que hace Pero la sangre de Cristo Limpia todo el pecado Pastor Yo aborté Yo no creo Que tenga perdón En el cielo Lo que usted hizo Estuvo mal Pero la sangre de Cristo Le limpia De todo Pecado Pastor Pero es que yo he hecho Esto He hecho lo otro Dios no hace Acepción de persona El pecado es igual Pequeño o grande Por supuesto debemos procurarnos Pecar Debemos vivir en santidad Para Dios Pero no hay nadie Tan malo Que no reciba La gracia Del Señor Y mujeres fueron usadas Para ser las primeras Testigos De que Cristo Había Resucitado De los muertos Que cosa tan más poderosa Entender que hay cuatro cosas Que usted y yo No podemos callar Hay cuatro cosas O cuatro noticias Que no podemos Usted y yo Callar Al contrario Hay que publicarlas Con vehemencia Por todo Número uno Que Cristo nació Número dos Que Cristo murió Número tres Que Cristo resucitó Y número cuatro Que Él regresa pronto Por su iglesia No podemos callarlo Y estas mujeres ¿Creen que se quedaron calladas? Claro que no Dice la palabra Que ya fueron Y empezaron A hablar estas palabras Cuando usted ve La palabra en Lucas Capítulo 24 Versículo 10 La palabra dice Y volvieron del sepulcro Y volvieron del sepulcro Y dieron nueva De todas estas cosas A los once Y a todos los demás Lucas 24 Verso 11 Mas a ellos Les parecían locura Las palabras de ellas Y no les creían Otra vez Mas a los varones Les parecía locura Los que las mujeres decían Y no les creían Pero Pedro levantándose Bendito es los Pedros Que creen Bendito es los Pedros Que se atreven Pero Pedro levantándose Corrió al sepulcro Y cuando miró dentro Vio los lienzos solos Y se fue a casa Maravillándose De lo que había sucedido Las mujeres Y ahora también Pedro Confirmaron que Cristo Había Resucitado Iglesia Damas y caballeros La mejor evidencia De la resurrección De Cristo La mejor evidencia De que la tumba Está vacía Número uno La palabra enseña Que el apareció mínimo En diez ocasiones A sus discípulos Y también Su presencia Con el pueblo Fue evidente Tanto que escritores Como Josefo Y otros escritores Seculares Testifican Del poder De Cristo Y su resurrección Entonces Hay que entender Que aunque el evangelio La iglesia Ha querido ser Destruida Desarticulada Desecha El infierno No ha podido Pararla Por eso Jesús le dijo A Pedro Las puertas Del infierno No permanecerán Contra la iglesia A mi me gusta esto ¿Sabe por qué? Porque Jesús Venció la muerte Y a Satanás Pero también Luego se apareció A muchos Como evidencia Tanto que Pablo En 1 Corintios Capítulo 15 Verso 4 Repito El apóstol Pablo En 1 Corintios 15 Verso 4 Dice esas palabras Fue sepultado Hablando de Cristo Resucitó al tercer día Conforme a las escrituras Verso 5 Y apareció Escuche esto A Pedro Y después a los 12 Verso 6 Después apareció A más de 500 hermanos A la vez Otra vez Después dice Pablo Apareció A más de 500 hermanos A la vez Jesús se reunió Con un grupo de 500 De sus fieles discípulos Dice la palabra De los cuales Muchos viven aún Y otros ya duermen Mire como Pablo Testifica En sus días Años después De la resurrección De Cristo Años después De que Cristo Se levantó Recuerda que Pablo Fue un perseguidor De la iglesia Un acérrimo Enemigo de la iglesia Pero ahora Pablo Testifica Que Jesús No solamente Fue sepultado También resucitó También se mostró A Pedro Y a los demás discípulos Y también A 500 personas Que estaban reunidas Y déjenme decirle algo Para terminar Yo también he tenido El privilegio De estar ahí En esa tumba vacía Usted no sabe Lo que se siente Entrar a ese lugar El hecho de estar ahí La impresión De saber Que la tumba Quedó Vacía Que Cristo Resucitó Yo también soy Uno de los testigos Que le dice a usted La tumba Está vacía Cristo Resucitó Hace poco Estuvimos Allí En la tumba vacía Unos cuantos metros Participamos De la cena Del Señor Y usted no sabe Lo que se siente Estar ahí Y saber Que aún Esa Esa cueva En la endira De la roca Testifica Que Cristo Resucitó Yo quisiera hacer Dos oraciones hoy Quizá para usted Ese sábado Fatigo Que Cristo estaba Bueno Predicando En el infierno Mientras había Incertidumbre En discípulos Y en enemigos De Cristo Quizá para usted Está pasando Este tiempo De dificultad Que el mundo entero Está sobrellevando Es una epidemia Global Dios tiene La última palabra Yo quisiera Dos oraciones rápidamente La primera Quisiera que usted Repita esta oración Muy fuerte Todo el mundo En cualquier lugar Que me ve Sea día Tarde Noche Madrugada Cualquier momento De su vida Repita conmigo Esta oración Diga Señor Jesús Otra vez Dígalo fuerte Señor Jesús Hoy Me gozo De saber Que tú Resucitaste Que predicaste A las almas Encarceladas En el infierno Yo te necesito Por favor Perdona mis pecados Inscribe mi nombre En el libro De la vida Dígalo fuerte Te agradezco Por tu muerte En la cruz Por tu resurrección En la tumba Y por levantarme A mí también Ese día De la muerte Sé el Señor Y el dueño En mi vida Y a partir de hoy Quiero servirte Por el resto De mis días Amén Dígalo fuerte Dígalo fuerte Dígalo fuerte Dígalo fuerte